¡Salud! Ahí va, ahí está. Yo soy el delante, soy el jefe de la plaza, ya no son panas de quiero, la pobre tiene el corazón, con el cobre y el cafetío, no la pierda por la manga. El jefe de la plaza, y el acoso de traño, de una visión de trago, de la esposa de la esposa, al que le llaman el cielo, que fue el jefe de la esposa. El jefe de los malditos, hay que saber aguantar, la paz nunca perdona, no se nos cae a pasar, si es que pasa, no se nos cae a pasar, ¡Apú, de la caja! ¡Apú, de la caja! ¡Apú, de la caja!